Hace unos días Auronplay publicaba un vídeo en el que hacía una crítica al videoclip de un trapero llamado Follona. Realmente la canción era una bazofia, pero claramente, estaba hecha de coña. Hace unas horas Follona hizo una videorespuesta en la que claramente se ve que sigue un personaje cómico. Por lo que lanzamos la siguiente pregunta. ¿Quién ha troleado a quién? ¿A Auronplay dejándolo mal ante millones de personas, o Follona ganando una publicidad masiva? Dejanos tu opinión en los comentarios.